Sí, y como no está acostumbrada a tomar, pues. Esas cinco se tomó, cinco ganas. Sí, vos dijimos que uno y ella necia se siguió tomando. Yo lo que me tomé fue la entera, mamá. Mira, ahí es como quedó vos. Esta y Estela, así que cerrarle la puerta. Ahorita tienes que ir a dejarla a su casa. ¿Tienes que no aguanta caminar? Ah, bien, porque no aguanta, pobrecita, mamá. Como digo, no está acostumbrada a ella por eso. ¿Y la picha en qué? La picha en sueño, ¿eh? La picha en sueño, ¿tienes? Sí, ella está ahí. Sí. Ella dormía y como tenía que comer, no la dejé. Y todavía me quise dar más peso a los dos. La recibí ahí y ya no necesito ni más. Hay que manejar también. Ah, sí. Así como yo le entendí también que acá está triste por lo que pasó con ella y todo. Pero como le digo yo, que Dios sabe lo mejor de cada quien. Sí, es cierto. Con una, con una. Cuando escuchamos, le dijo a la mujer que le diera otro de todos. Sí. Y la muchacha pensó que era Mateo, se lo estaba tomando. ¿Qué si cuando vio ella que doña Estela se lo estaba tomando? Entonces, si es usted, ella no se lo va a traer, dijo ella. Pero ella por... Pero ella... ¿De enojo o fue? ¿De enojo y de tristeza se puede? ¿De tristeza? Sí. Hombre, es como terminó en Estela, hombre. Vaya que no se emboló el Eduardo también. Sí, yo quería seguir príncipe ya, ¿no? Apenas fuimos pasar en la calle. Mal, ¿no? Él pidió su michelada, pero es la deuda de mineral. Sí. El Eduardo lo estaba ahí para ir a regañar, que no tomara. A veces la mamá me decía. Sí. Vamos, vamos, nosotros todos. Por ganas, nos vamos. Vamos, vamos, mamá. Ay, ¿qué tal te va a quedar? Ay, Dios mío. Doña Estela, por Dios santo, ¿qué hizo, pues? Sí, hasta que se puso bien, doña Estela. Ah, sí, se puso bien. Aquí está su cartera. ¿Y su cartera lo trajeron? Ahí está. ¿Se lo trajeron? ¿Qué si no? ¿Tal vez tiene dinero ahí? No, es no, Estela. Mira, se quedó bien encuajada. ¿Vos veniendo a su hijo? Pobrecita, ya está el amor. Y ella está triste. Sí, está triste, puede que no va a estar triste. Nunca se había emborrachado, es que nunca me había emborrachado, pero por esa tristeza sí me voy a poner, decía de ella. Ajá, sí, sí, ve. ¿Cómo empezó a hacer con Mateo? Y como Mateo ya no quiso tomar, fue solita, ya empezó. Mi güey, ya está tarde. Sí, sí, mayormente él lleva el carro. Sí, lo último que está tomando, pues usted lleva el carro, le dije yo. Para mí, a ti, a lo que es su dolor. ¿Pues él no tiene dolor? No, él no. No, 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 sí. Dolor no fue ganas. Dolor no fue ganas. Sí, teo. Ah, no, pero está el carro, no es con el carro, así que no tomo nada. Ah, sí, eso sí es cierto. Bueno, pues ya nos fuimos, sí, doy a Estela. Sí, la va bien. Sí. ¿Se podría decir borracha? Pues sí, porque va... Sí. Va borracha en la cabeza. Sí, pues le dio dolor de cabeza. ¿Cómo no está bien acostumbrada que digamos a tomar bastante? Pues imagínate vos, cinco o cinco gallos vos. Sí. Sí, sí. Bastante. Es que como las labios son más fuertes que las dos. Ah, sí. Como si trae más fuerte de alcohol, se podría decir. ¿Ahí trae su teléfono suyo? ¿Ah? ¿Trae su teléfono? Sí. Ah, bueno. Pero Mateo ya no se acordó de distraerlo. No, como ya no tengo teléfono, pero ya no me acuerda del teléfono. Sí, yo a mí sí no tiene. Uno se acostumbra a estar a la vez y más, pero es aburrido. Sí, es aburrido. Uno tiene donde distraerse en el teléfono. Y al final doña Estela se fue. ¿Cómo termina doña Estela? Digo, pichingues de la Dayana. ¿Y sin mentiras, iba? Va bien. Pero ahorita ya no va a estar. No, no. Y no, yo traté de ir a Jalas a su casa porque ahí sí como está ahorita no puede caminar. No sé, uno puede caminar y uno no lo puede meter en moto. ¿Por qué? Porque después se puede caer. Sí, pues. Pero ahí sí que ahí vamos nosotros. Sí, sí, arriba. Y ahorita ya vamos, ya vamos directo para casa. Y yo lo entiendo, yo voy a decir que se tomó no es por, por alegría ni nada, sino que es por, por tristeza que ella quería a Isa de su, de su, de su yerno, pero como no se pudo, pues está bien. Y se empezó a echar su chela mejor. Como digo, hay casos que así pasan que uno decía, de suegra puede que era el yerno, o sea la nuera, pero los hijos que no quieren. Sí, eso es lo que, lo que tiene ella también, que ella quería a Isa, pero como Isa cachó su, su mujer, su novia, pues, porque va a ser su mujer ya primeramente, Dios mío, es con embarazo ya. O sea, es de juntarse, porque no es de así nomás, ay, te embaracé, y me has que hacer tampoco. Sí, pues. Y de tristeza, a Isa, a lo mejor se echó sus calles, y como ella no está acostumbrada con cinco, o sea. Terminó. Bien puso. Bien borracha. Sí, ya tal vez mañana va a estar bien, ya o al rato cuando despierta. Sí. Que llegue a la casa, que va a llegar bien dormida. Bueno, no está acostumbrada, no se va a decir que unos seis, con dos casas todavía, andan incontente ahí. Sí. La mamá, la galla también es más fuerte, pues, por eso es rápido, le... Sí. Por lo que es la Dayana y yo, pues, de Corona pedimos. Yo de Corona pedimos, la galla es muy fuerte. Sí, la, ¿cómo es que la galla es más fuerte? Sí, la galla es más fuerte, pero se tomó de eso. Imagínate, fue gallo, vos. Y sin... Sin decir, ah, con michelada, nada, solo. Solo, así. Vaya con michelada todavía se lo corta un poco de lo que es el limón. Sí, se lo corta. Puro jugo se lo tomó de ella. ¿Qué sabías con tu... Un refresco? Así, una michelada porque no está revuerto. Ah, sí, eso sí viene revuerto. Chim, champú, y... Y saber qué es esa cosa, ¿no? Jugo creo que también le echan. Jugo le echan. Sí, jugo, pero hay otra cosa, una cosita negra, ¿sabes qué? Este... Soya, creo. ¿Soya? Soya. No, el tajín, porque el tajín también le echan. Sí, el tajín y la soya, que es la Dayana. Sí, no se podía cruzar como así, ahí traían a ella. Bueno, o sea, el chofer de un bus que paró y dijo que pasaron. Otra afuera, ni tiempo, ¿no? Y muchos carros estaban pasando y él paró, pues, ¿sabes qué pasaron? Sin querer, pasaron. Y como vio que se la arrastraba, la traía, pues, que entre los dos la traía, pues. Sí, como ella no podía, lo que era caminar, pues. Lo que pasa es que se aguarda las canillas. Sí, aguarda, pues. Y ella, pues, de tristeza se puso a tomar. Como le dije, tomó, si usted quiere echarse, le echa así. Sí, no es lo sitio que tiene, se deja de estar tomando. Es malabones, tiene que echarse, su cual, que se lo he hecho, que se desahogue ella misma. Sí, pues. Yo, tres, me tomé nada más y yo dije, yo. Ay, no, pues, porque, como dice, la Dayana, te haría sido responsabilidad del carro. No, no, porque imagínate, tú más de diez ya no, ya perdés el control del carro y todo. Imagínate, y ese gasto, papá. Ni qué baratío, tu gasto estás a meter. Mejor si te van a tomar va a traer uno para su casa y toma y le ponen ahí y ya estuvo No hay necesidad de estar bloqueando en la calle Si es cierto Y yo le dije a usted que si quiere tomar que tome Le dije tomo yo no se preocupe porque yo me la llevo siempre para la casa Solo es sentada vaya Solo sentado durmiendo Si Ya que es sentada Durmiendo vaya Levanten ya que no se levanten ¿A que? Nada ¿No vale Eduardo? Vamos Vamos Bien dormida vaya Bien dormida El campeón si estaba cansado de bajón grande Ah si Más con las cervezas que se tomó y más que la atacó el sueño quedó bien dormida y borracho Ay no hombre ya estela así que Está triste Está triste pues Si Pero que no se ponga así ya porque si no se va a enfermar Se va a enfermar de pura tristeza Se va a enfermar de pura tristeza Se va a enfermar de pura tristeza Vamos de regreso a casa Ah si ya vamos de regreso para la casa No se levantó ¿No? No, no se levantó Estela No se levantó No se levantó Estela No se levantó en la casa ¿Qué? ¿Cree que no iba a sentir cuando llegamos a su casa? No 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 se levantó No No se levantó No se levantó Estela No más Esa goma no se le va a quitar de encima Borrachera y goma Porque ya no se ponga triste ya estela Aunque no se puede enfermar ella Y así sin más cuidado Yo pensé que lo iba a tomar bien Dije yo del resultado que le dije yo de que Isa va a ser papá ¿Papá? Sí.